Ustedes comprenderán y la opinión pública también comprenderá esto, pero se han manejado versiones ya dramatizadas, diría, de esta situación, ¿verdad? El hecho de que nuestros estudiantes estuvieran traumatizados por esta situación. La realidad, y lo que puedo comentarles, es que ellos no vieron matar al perro, no se lo mató al perro en presencia de los estudiantes. Les reitero, no minimiza el hecho. Es obviamente deplorable y por eso el oficial ha sido puesto a disposición de su fuerza. Él era responsable de esa redinstrucción. No debo permitir que suceda. Hay normas que establecen hace bastante tiempo ya dentro de la institución que el uso de animales, el maltrato de animales está prohibido. ¿Qué se hacen estas normas? ¿Cómo se sanciona estas actitudes? Hay resoluciones que prohíben el uso, el maltrato, el ejercicio de actos de violencia en animales con propósitos de instrucción u otras actividades que tengan que ver. ¿Las prohíben, pero las sancionan? Obviamente, al haber prohibiciones, también tienen que haber sanciones. ¿Y cuáles? Pero las sanciones específicas, dado que son hechos extraordinarios, no están establecidos en los reglamentos. ¿Se analiza en base al caso? Exactamente. En base al caso, en base a las circunstancias, y por eso hay en la EMI un consejo disciplinario que debe determinar cuáles van a ser las medidas que se van a adoptar. Por supuesto que no está establecido en un reglamento de manera específica e incluso en términos de normativa ya más general como una ley, también esto está en trámite todavía, ¿verdad? Pero, siendo que ya se han emitido directivas hace bastante tiempo sobre este tema, no es cierto de que esta sea una actividad ya recursiva en la EMI, ¿verdad? Esta es la primera vez que ocurre en la Escuela Militar de Ingeniería, lamentablemente. Son más de 60 años de vida institucional que tiene esta universidad y nos vemos expuestos ante esta situación, pero yo creo que hay que discriminar una acción, una infracción, una infracción a la norma cometida por un individuo de manera aislada a una institución, ¿verdad?, que tiene una historia, una trayectoria y que no de ninguna manera avala este tipo de situaciones. Por eso, coronel, nos parecía sumamente importante tener su presencia en el programa, porque se conocen estos detalles. Por ejemplo, que hubo una suspensión y un castigo de cinco días para esta persona mientras se realiza un proceso interno y que ahora él ha sido separado totalmente de la EMI. Este proceso de investigación que se está haciendo, no sé si el término que utilizo es el correcto, pero ¿cuánto tiempo lleva? ¿Cuándo tendremos ya un informe completo que pueda decir, bueno, esto es lo que ha sucedido y esta es la sanción para este señor? Porque eso es lo que pide la población. De hecho, el haber sido ya separado de la EMI es una grave sanción. De repente no se comprenda bien la dimensión de esta sanción en el ámbito de la opinión pública en general. Pero en lo profesional significa ya cortar muchas aspiraciones a un militar, ¿verdad? El haber sido separado de un instituto militar, el haber perdido la oportunidad de una beca en la Escuela Militar de Ingeniería, comprenderá ya es de hecho una sanción. Pero, como le digo, esto todavía continúa. El proceso ya no está en el ámbito de competencia de la Escuela Militar de Ingeniería. Mal podría yo darle plazos o detalles sobre ese proceso porque ya no es de mi competencia. ¿El subteniente qué estudiaba? Él estaba estudiando Ingeniería Industrial. Industrial. Así es. ¿Y tenía usted algún conocimiento de antecedentes de esta persona? Porque dicen que era muy violento. No, todos los oficiales que ingresan a la EMI ingresan previa a una evaluación de antecedentes y, por supuesto, el cumplimiento también de requisitos académicos, es decir, exámenes de competencia, pruebas de admisión que los habilitan. Ese no es parte del proceso de ingreso a la EMI, es parte del ingreso a los institutos de formación militar. Obviamente, esto nos hace reflexionar sobre la necesidad de ajustar de repente esas evaluaciones, pero nada es perfecto, ¿verdad? Y este es un hecho completamente aislado. Nos llamaría la atención que esto fuera recurrente dentro de la institución, que no lo es. Coronel, me llama la atención lo que usted nos dice. Obviamente, para ingresar a la EMI no se tiene este estudio psicológico, pero sí para ingresar al Instituto Militar. Y también me gusta la autocrítica que tiene usted. Y dice, hay que ajustar algunas cosas. Ahí estamos fallando, entonces, tal vez, para ver qué gente ingresa a las instituciones militares, porque para ser militar uno tiene que tener ciertos requisitos. Y yo creo que estar psicológicamente preparado para todo tiene que ser vital. Por supuesto, por supuesto, como usted dice, es vital. Y nos motiva a reflexionar, a mejorar seguramente nuestros procedimientos de admisión, de selección de los jóvenes que desean seguir la carrera militar, de los jóvenes, de los profesionales que desean ingresar también a la EMI. Pero les reitero, esto no ha sucedido en más de 60 años en la EMI. Es un hecho completamente aislado. Y claro que nos deben llevar a reflexionar, pero no nos puede llevar a generalizar, a señalar, estigmatizar instituciones, como lo hace alguna gente, ¿verdad? En el afán, tal vez, de adquirir protagonismo, de enarbolar una bandera que es justa, pero que se desvirtúa cuando se tergiversa la verdad, cuando se magnifican los hechos y cuando se hace un linchamiento moral de las personas, porque todas las personas también, independientemente de sus infracciones o delitos, tienen el derecho a la defensa, ¿verdad? ¿Usted logró hablar con este subteniente? Por supuesto, yo me he reunido con el subteniente, me he reunido con los estudiantes que han estado también. ¿El subteniente qué le dijo? Mire, este... ¿Se arrepintió en algún momento? No, por supuesto, por supuesto, no, 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 él asume que adoptó y tomó una decisión inadecuada, completamente inadecuada, pero también me reuní con los estudiantes, los estudiantes manifestaron lo que le comento, ellos nunca presenciaron, como dicen también algunas versiones, un poco más el descuartizamiento de este pobre animal, no lo hubo tal, obviamente estaban también molestos por esta situación y por eso es que dieron parte, pero más allá de su molestia en torno a esta situación, este tema adquirió tal connotación que más bien su molestia se desvía, más bien a tratar de desvirtuar lo que se manifiesta permanentemente permanentemente en diferentes medios, en las redes sociales, ya de manera muy tergiversada sobre esta situación. Yo creo que no cabe en este caso manejar de manera irresponsable cierta información, sino que se tiene fehacincia sobre lo que ha sucedido. Como universidad, como rector de la AM, usted ha tomado algunas medidas, qué sé yo, para la gente que viene a hacer la instrucción, hablar con ellos, hacerles un estudio, no sé, ¿alguna medida se ha tomado después de estos hechos? Sí, sí, por supuesto, hemos estado en reuniones permanentes con todo el personal de instructores militares, los estudiantes militares que además fungen como instructores, hemos estado repasando la normativa, desarrollando charlas, no solamente con profesionales del área, sino también con profesionales civiles, para que podamos sensibilizar, pues si cabe, sobre esta situación, sobre sus consecuencias, no solamente personales, sino también institucionales, porque no se expone, ¿verdad? No es lo mismo que suceda en un ámbito que no es el de las Fuerzas Armadas, porque aquí hay diferentes aspectos que nos ponen en la palestra, tiene otro impacto, por supuesto, ¿verdad? No es lo mismo que, no sé, pues que un periodista, por ejemplo, falte a la verdad al dar la información, porque ahí se personaliza la infracción, mientras que en este caso se institucionaliza, y eso no puede ocurrir, las infracciones son individuales, los individuos no pueden afectar a las instituciones. Por eso resaltamos mucho la presencia de usted, señor rector, acá en Levántate Bolivia, donde le hemos hecho seguimiento a este caso, y escuchar su palabra en torno a este hecho, que ha de verdad movido el sentimiento a todos, indignado, y siento que usted también, así que como persona, todos hemos sido conmovidos con lo sucedido. Qué bueno que se estén tomando procedimientos, que se estén haciendo cosas respecto a esto, y que la gente conozca también lo que está haciendo la EMI. El informe de la EMI al ministro de Defensa, ¿ya ha sido entregado? Así es, así es, hemos remitido ya toda la documentación, tanto al Ministerio de Defensa, como al Comando General del Ejército. Algo que quiera decirle usted a la población boliviana, estos activistas que sienten que se ha dañado mucho, a lo que ellos protegen, los animales, ¿qué les diría? Miren, yo quiero decirles de que lamentamos otra vez esta situación, lamentamos de veras, nos solidarizamos con las muestras de indignación, que hay sobre este tema, pero también reprochamos los excesos. Reprochamos los excesos cuando se, vuelvo a señalar, se estigmatizan a las instituciones, cuando se generaliza este hecho, cuando se habla de los militares, cuando se habla de la Escuela Militar de Ingeniería, cuando la acción fue completamente individual. Por supuesto que también nos llama a la reflexión para tomar medidas preventivas, para seguir sensibilizando en todos los estamentos sobre, no solamente sobre este tema, sobre otros temas también que tienen que ver con el bienestar institucional. Esto genera noticias, ha sido motivo de comentario público en las redes sociales, pero por ejemplo nadie habla de que una semana antes, muchos de nuestros estudiantes de manera voluntaria estuvieron involucrados en una campaña de vacunación. ¿Verdad? Eso ya se hace difusa, digamos, esa información ante la opinión pública, porque no tiene el mismo impacto mediático tal vez de este suceso lamentable otra vez. Pero no es característica de la Escuela Militar de Ingeniería. lo avala, creo, la trayectoria y el desempeño de nuestros profesionales en diferentes ámbitos, no solamente nacionales, sino internacionales, y felizmente eso nos da la tranquilidad de que este hecho aislado va a quedar despejado, digamos, por las acciones positivas que desarrollamos en el día a día. Coronel, queremos agradecerle por haber estado en Levántate Bolivia, vamos a estar pendientes de lo que suceda. Y el último informe, para seguir informando, valga la redundancia, a la población que quiere ver qué se hace con...